Para que te andas alborotando si soy casado por buena ley Puedo quererte de vez en cuando, no más no exigas todo el querer En otros tiempos fue diferente, me di contigo mi resbalón Pero ahora tengo ya mi pendiente, pues ya ni modo de andar juntos Tienes la culpa, tú me dejaste, pues yo te di la oportunidad Cuando te quise, me abandonaste, ahora que quieres, es tarde ya En esta vida todo se paga y ni una deuda se ha de escapar Mientras el mundo rodando vaya, todas las cuentas se han de ajustar Ya no te sigas alborotando, que soy casado por buena ley Ahora he de verte de vez en cuando, porque ya tengo un nuevo querer En otros tiempos fue diferente, me di contigo mi resbalón Pero ahora tengo ya mi pendiente, pues ya ni modo de andar juntos Sé que soy, es más buscado De Durano hasta Chicago, pero nunca me verán en sus redes atrapado Porque soy un malacral de la mafia el más pesado Empecé de poquitero, pero me di cuenta un día, que otros se hacían millonarios Mientras yo me la partía, mejor con dos toneladas Me aventé yo solo un día, como ha cambiado mi vida Después de ser un empleado, tengo mansiones y cargos Dinero y avión privado Agarro a la hermana que quiero, y soy el más respetado ¡Hora reciente! ¡Échase este cubrido! A mis compas comandantes, voy a hacerles una oferta Si me aceptan pago impuestos, y les compro camionetas Si no seguirán cayendo, junto con los lenguas sueltas Pero si se ponen tercos, y no negocian conmigo Juro que les va a pesar, nunca me verán cautivo Pa' los tercos traigo duernos, recortadas y explosivos Cómo ha cambiado mi vida, después de ser un empleado Ahora yo soy el que manda, del canto hasta Chicago Me dicen el tobeladas, porque soy el más pesado ¡Oh, oh, oh! ¿En dónde estará la que dijo que me amaba, la que dijo me adoraba y su amor me lo juraba? ¿En dónde estará con quién se habrá ido? ¿Con quién se ha perdido? Si su amor era fingido, lo único que yo le pido, que regrese este nido para no sufrir y amar ¿En dónde estará? Yo le pago al que me diga, yo le doy lo que me pida, y si acaso anda perdida, yo la tengo que encontrar Por si acaso está con otro, dígale que yo estoy loco, de su amor quiero otro poco y no la puedo olvidar Ella dijo que me amaba, me juró que me adoraba, y si acaso la miraran, dígale que vuelva ya ¿En dónde estará? Yo le pago al que me diga, yo le doy lo que me pida, y si acaso anda perdida, yo la tengo que encontrar Por si acaso está con otro, dígale que yo estoy loco, de su amor quiero otro poco y no la puedo olvidar Ella dijo que me amaba, me juró que me adoraba, y si acaso la miraran, dígale que vuelva ya Que al fin eres feliz, lo sabe el pueblo entero Que al fin eres feliz, lo has dicho por ahí, lo sabe el pueblo entero Que lo que yo te di fue poco para ti, y que ni fiel primero Sé cuál es tu intención, no tienes corazón, sé lo que estás pensando No tienes compasión después de tanto amor, me quieres ver llorar No me verás llorar, la pena de tu amor, ya se me está pasando No me verás tomar, no bañar en algo, lo cruel de tus encantos Es cierto que te amé, pero jamás pensé en pagarlo con mi llanto Si un día te adoré, por Dios ya te olvidé Ni que valieras tanto No me verás llorar, la pena de tu amor, ya se me está pasando No me verás llorar, no me verás llorar No me verás tomar, no bañar en algo, lo cruel de tus encantos Es cierto que te amé, pero jamás pensé en pagarlo con mi llanto Si un día te adoré, por Dios ya te olvidé Ni que valieras tanto Ni que valieras tanto Si te vas a casarte Que preguntas por mi Ay, de vez en cuando Se te llenan los ojos de llanto Cuando oye mi nombre y te sueltas llorando No te voy a negar que yo sufro No te voy a negar que yo sufro Pero me da gusto saber que aún me quieres Yo creí que me habías olvidado Con el nuevo gallo que hoy te entretienes Si es que vas a casarte es muy cierto Pero yo no dudo que vivas dichosa Porque siempre el cariño sincero Te enseña lo bueno de la vida hermosa No te voy a negar que yo sufro Pero me da gusto saber que aún me quieres Yo creí que me habías olvidado Con el nuevo gallo que hoy te entretienes Si es que vas a casarte es muy cierto Pero yo no dudo que vivas dichosa Porque siempre el cariño sincero Te enseña lo bueno de la vida hermosa No te voy a negar que yo sufro No te voy a negar que yo sufro Pero yo no te voy a negar que yo sufro Un día por sorpresa le dije a mi padre que había decidido viajar hacia el norte Estaba cansado de tanta pobreza y que yo quería poderlo ayudar Mucha tristeza me dijo mi padre, dijo no te vayas, no me dejes solo Yo ya estoy muy viejo, tal vez cuando vuelvas debajo de tierra me vas a encontrar Solo dejé yo a mi padre, solo labrando la tierra Cuentan que lo vean llorando, allá junto a su parcela Dicen que lo vean rezando para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos porque yo pronto volviera Por siempre, cante de esta madre ¡Suscríbete al canal! Si fueron los años, muy poco escribía Al paso del tiempo yo me fui olvidando Pero un día de pronto llegó la noticia Que mi viejecito estaba volvizando Ahora que regreso mi padre está muerto Como él me lo dijo, está bajo tierra A mí me destroza el remordimiento De haberlo dejado solo tanto tiempo Solo dejé yo a mi madre, solo labrando la tierra Cuentan que lo vean llorando, allá junto a su parcela Dicen que lo vean llorando, allá junto a su parcela Dicen que lo vean rezando para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos porque yo pronto volviera Ya llegó el que andaba lejos, ya no abrazarás la almohada Ya no sufras mal de amores que aquí están Tú peores nada Prometiste amarme mucho y con otro Te paseabas Pero ya tengo otras ocho, ya te tengo Más jornada Ay caray, caray Ay caray, caray Pobre del pobre que al cielo no va Lo amuelan aquí, lo amuelan allá Lo amuelan aquí, lo amuelan allá El que ama a mujer casada siempre está descolorido No por el amor que tiene, sino por miedo al marido Yo las quiero solteritas de los quince a los cuarenta Si salen de más o menos no hago caso de la cuenta Pobre del pobre que al cielo no va Lo amuelan aquí, lo amuelan allá Lo amuelan aquí, lo amuelan allá Lo amuelan aquí, 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 lo amuelan aquí Por una lágrima de amor, amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Y hoy otra vez me has convencido Con esa lágrima de amor, amor fingido Compartiré, ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Más de una vez me has engañado Más tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer con tal descaro? Hacerme el tonto, sentirme fracasado Por una lágrima de amor, amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Y hoy otra vez me has convencido Con esa lágrima de amor, amor fingido Compartiré, ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Más de una vez me has engañado Más tú me dices que eso no es ningún pecado Te voy a hacer con tal descaro Hacerme el tonto, sentirme fracasado Más tú me dices que eso no es ningún pecado Más tú me dices que eso no es ningún pecado Tú no tienes corazón por las cosas que me haces Sé que se acabó el amor que tú tanto me curaste Tú no tienes corazón por las cosas que me haces Sé que se acabó el amor que tú tanto me curaste No hay lo que dice yo, no he perdido tu carácter Se te nula la razón, pero tú no eres culpable Ni yo tampoco lo soy, también soy muy tolerante De que te has llenado de cosas que fueras celosa y algo tan amable Y yo confiado de la vida, leyenda mentira, ni a quien reprocharle Admite un mejor amor Cristo, vigiendo un cariño para aparentarme Y cómo cuidarme contigo de esos ya validos, no más pa' engañarme Me vieron llorando, de esos ya agarraron Me vieron llorando, de esos ya agarraron Ay, qué hago en este mundo sin tu amor, ya no soy nadie Te quiero como ninguna, tú más que nadie lo sabe Hoy qué hago en este mundo sin tu amor, ya no soy nadie Te quiero como ninguna, tú más que nadie lo sabe Me pusiste a escoger entre tu amor y mi madre Y yo creyendo hace bien, me incliné más por tu parte Me dolía a mí también, pero te vi desafiante Aunque piense que es una mujer, cuando quiere a un hombre, quiere a tu familia Y en mi caso ha sido al revés, yo quiero a la tuya, tú hoy ya sabías ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Quieres acabarla? Termina, termina Ya perdí toda la partida, de hoy en adelante soy menos que nada Me vieron llorando, de esos ya agarraron Me vieron llorando, de esos ya agarraron ¡Gracias! 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 Hasta me olvidé de mí, la vida me fue ganar Al marcharte prometí, esperarte hasta morir Pero me quedé esperando Solo Dios me vio llorar, al no verte regresar Abrazado a tu recuerdo Cómo me fui a enamorar, para luego terminar Con el alma por el suelo Pero ya no habrá más llanto Estos ojos ya se niegan a llorar He sufrido tanto, tanto Esperando que tú quieras regresar Pero ya me convencí que puedo vivir sin ti Hoy te olvido y me levanto ¡Hora de siete! Solo Dios me vio llorar, al no verte regresar Abrazado a tu recuerdo Cómo me fui a enamorar, para luego terminar Con el alma por el suelo Pero ya no habrá más llanto Estos ojos ya se niegan a llorar He sufrido tanto, tanto Esperando que tú quieras regresar Pero ya me convencí que puedo vivir sin ti Pero ya me convencí que puedo vivir sin ti Hoy te olvido y me levanto Pero ya no habrá más llanto Estos ojos ya se niegan a llorar He sufrido tanto, tanto Esperando que tú quieras regresar Pero ya me convencí que puedo vivir sin ti Hoy te olvido y me levanto Soy troquero y me gusta ser borracho Soy troquero y me gusta ser borracho Y me gusta ser borracho Y me gusta ser borracho Traigo dinero para gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pantería Allá en el valle todititos me conocen Allá en Macalen voy a gozar del amor En San Benito también tengo una abuelita En Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpus Christi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una pochita Es la que me hace que me duela el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No vivo engreído ni peleo por un amor Silvan las otras de cerveza, yo las pago Y que me toque la tambora mi canción Por Dios Santito que pa' mi la culpa es pecho A esa abuelita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mi me importa poco Con esas cosas me recosa el corazón Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Brindo por ellas aunque sean las bendiciones A esa abuelita me la llevo en mi camión Que Dios te perdone lo que has hecho a mi triste vida Si al fin con tu ausencia por el mundo va perdida ¿Qué puedo decirte si tu fuiste mi único anhelo? Y no me era consuelo por toda una eternidad ¿Qué hiciste de mi alma cuando yo más te adoraba? Con odio y desprecio me pagaste lo que te amaba Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Por ti sufro tanto el más grande y cruel dolor Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Ahora me siente, no se me toque ¿Qué hiciste de mi alma cuando yo más te adoraba? Con odio y desprecio me pagaste lo que te amaba Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Por ti sufro tanto el más grande y cruel dolor Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte 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 Algo no hombre que la vea Amorcito santo, sé que nunca volverá Se levanta de mañana y se para desde el espejo Hazen veinte lagartijas y diez años de conejos Y después se mete al baño Ya sudándole el pellejo Y cuando sale del baño se sienta en el tocado Se acomoda el pupilente a cambiarse de color Se perfuma todo el cuerpo Y se pone rizado Se ponen también los dientes y alvaros con jabón Y para que huelan bonito también les unta limón Y se aprieta bien la masa Con dos bajas de listón Las pestañas y las cejas se las pega con el crudo Y los brazos se los rota con aceite de candura Para que le brille el pellejo Que lo tiene ya maduro Ya con esta me destino Nos veremos cuando sea Aquí se acaban cantando los versos de Dorotea Así se llama esta vieja Que es horrible, gorda y fea Que es horrible, gorda y fea Por una maldad A los conseguí En vez de llorar Me puse a reír Por una maldad A los conseguí En vez de estudiar Me fui a divertir Les voy a contar Oigan lo bien me divertí Me puse los libros y no me pegaron Y todos los palos no me rebotaron Y mi papacito ya se había cansado Dejó de pegarme y ya se había agotado Yo ya no vuelvo Yo ya no vuelvo A ser travieso Yo ya no vuelvo No quiero, no debo ser así Por una maldad A los conseguí En vez de llorar En vez de llorar Me puse a reír Por una maldad A los conseguí En vez de estudiar Me fui a divertir Les voy a contar Oigan lo bien me divertí Oscar Me puse los libros donde me pegaron Y todos los palos no me rebotaron Y mi papacito ya se había cansado Dejó de pegarme y ya se había agotado Yo ya no vuelvo A ser travieso Yo ya no vuelvo No quiero, no debo ser así Yo ya no vuelvo Voy a largarme de aquí Llevaré tu cariño prendido Como negra maldición Tú soñaste dormida en mis brazos A mi vida hiciste pedazos Has hecho pedazos a mi corazón Pero hay amor Fuiste mal comprendido Mi corazón Se quedó mal herido Y por eso ha de ser Y por eso ha de ser Tu castigo Hoy que me alejo de ti Lloraré porque sé que te quiero Mas no porque fuiste infiel Si tus besos me diste primero Y después ese amor traicionero Que todos mis sueños mataste con él Pero hay amor Fuiste mal comprendido Mi corazón Se quedó mal herido Y por eso ha de ser Y por eso ha de ser Tu castigo Tu castigo Tu castigo Y por eso ha de ser 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 Y por eso ha de ser